No te dudas, porque somos los charros No le gusta que lo mire cabibajo a llenar Aunque no tenga dinero nunca se preocupe por ir a bailar Se llama agua Le gusta poner música en la radio, le gusta bailar Se pone sus zapatos de charol, pues le gusta brillar Se sale de su casa corriendo como yo era estrella Que quiere ver a sus amigos y hasta el cielo de mí Juan el cartero nunca trae dinero, pues le va a bailar Juan el cartero siempre sea el primero para bailar Se llama agua Yo mando a todos, tengo polis, a ver Juan, Juan el cartero nunca trae dinero, pues le va a bailar Se llama agua O sea... Juan el cartero nunca trae dinero, pues le va a bailar Cholo y el cartero no va a traer dinero con qué parar. ¡Gracias por ver el video!